No, todavía no nos han dicho nada, supongo que estarán esperando a ver qué pasa, pero bueno, la verdad es que dentro del taekwondo estamos acostumbrados a ir a países peligrosos. También estuvimos, bueno, estuvo el equipo de taekwondo en París, cuando lo de los atentados, hemos ido a Egipto y también nos tocó un atentado. Bueno, la verdad es que tenemos ahí un poco de costumbre de ir a sitios peligrosos.